Desde la puesta en libertad condicional de Omega al Fuerte, a finales del 2018, los comentarios de una posible rivalidad entre él y el también merenguero urbano Alajazá no se hicieron esperar. Es que yo no me enfrento con nadie. Cuando aquí haya una persona que supere una de las canciones mías del 2005 para ayudarlo, entonces yo vengo y lo desbarato, pero aquí no existe nadie, maestro. No, yo voy a estar ahí, Alajazá va a brillar también, Sujetico, cualquiera, Tito Swing, todos esos muchachos son buenos. Sí, canta bolero, cantaba en los piano bares, cantaba en los karaoke, todo eso está bien. Ambos artistas compartirán tarima en la próxima edición del Latin Music Tours.